No creo en el amor, mi madre odia a mi padre Tampoco puedo amarme siendo un esqueleto Siempre la primera Estamos acá en la Feria del Libro y con una buena cosa Porque a veces el libro es solamente la relación con el lector Pero en este caso, este libro ha tomado otros caminos Que son, uno de ellos el teatro, que es muy importante Y me parece que Criatura Emocional Todos los que están acá se van a recordar Cuando pase el tiempo, estuvimos cuando empezaron a hablar de Criatura Emocional Va a ser un suceso extraordinario Porque la relación que tengo con esta obra y con este libro Es por Fernando, por Fernando Dente Que es un actor divino Un ser absolutamente talentoso Y que me encanta que con su edad también se ponga al hombro esto Porque para hablar de adolescentes hay que estar cerca Ya pasaste la adolescencia, espero, Fernando Pero digo, tenés como mucho contacto Y me parece que es como lo ideal Las actrices elegidas son fantásticas Y aparte creo que vamos a descubrir mucho más de lo que ya conocemos de cada una Así que va a ser una experiencia realmente buena Y hablar de este libro, que es Criatura Emocional Es hablar de una autora que es Eve Ensler Que fue la autora de Monólogos de la Vagina, por ejemplo Que ella conoce y quiere profundamente a su género, el femenino Y trata de ayudarnos a través de su obra Así que, Fernando, me encantaría que comiences vos contando De qué manera, aparte, qué buena la producción que te convoca Porque no todo el mundo cree en la gente joven No, bueno, en ese sentido soy un afortunado Sobre todo que el equipo de producción de Casi Normales Que es un suceso que va por su quinta temporada Haya pensado primero en traer este espectáculo Y segundo en confiármelo a mí Estoy muy feliz, muy ansioso, muy contento Y me siento muy honrado y afortunado de haber dado con estas seis actrices Que vienen todas de distintos lugares Y que todas llegaron al proyecto de distinta manera Y que están poniéndole el corazón Y toda su energía y todo su foco A que Criatura Emocional sea esto que vos nos auguras Es un espectáculo que no es solamente teatro Hay música, hay baile, hay contó Es un gran show, es como una especie de un inmenso recital En el Tabariz, que es donde vamos a estar estrenando Con estos monólogos que son historias Las historias secretas de distintas chicas alrededor del mundo hoy Que eso es como lo más interesante Que es como un viaje Uno entra y empezás desde América hasta Europa O Asia o África Y vas viendo estos secretos de estas criaturas emocionales Que tienen que ver, cuando uno habla de criatura emocional Con la esencia del ser humano Con la libertad, con el amor Ni hablar de las mujeres No, ni hablar No, aparte emocionalmente ni hablar Es que yo creo que se utiliza a la mujer Porque es hasta un símbolo teatral Donde la sensibilidad y el estado puro Está más adelante, es más protagonista La mujer de por sí tiene una sensibilidad distinta al hombre Pero nosotros siempre decimos que estas seis chicas Están más cerca de preparar el asado que de hacer la ensalada Está bien Y aparte también lo que es bueno es confirmar una vez más Que los temas de los seres humanos son universales No es que porque estamos hablando de una historia de África No tiene nada que ver ni tiene paralelo Acá también pasa, ¿no? Por supuesto Y sobre todo hace foco en que En cada chica, cada problemática para ellas Es lo más importante de su vida Como para uno, ¿no? Digo, tenés una chica que de repente está complejada Porque no consigue una foto de perfil de Facebook Que esté aprobada por otra A una chica que da las ocho reglas Para cómo sobrevivir a ser una esclava sexual en el Congo Entonces, y cada una vive su historia Con la misma intensidad Porque tiene que ver con su presente Con su incomodidad en el ámbito Por ser una criatura emocional Que al fin y al cabo es lo que nos viene al mundo A no callar el color de cada uno A no callar no solamente el color Sino lo que va sucediendo Porque creo que la única forma Cuando uno atraviesa una situación difícil Es poder contarla Bueno, vamos a empezar a presentarlas a ellas Que son fantásticas Voy a hacer una breve biografía de cada una Porque tienen ya, aunque son muy chicas Muchísimo camino recorrido Candela Vetrano Podemos aplaudir, ¿eh? Bravo, Candela Ex chiquitita Ex super torpe Entre otras cosas Y una de las caras más reconocidas Entre las chicas adolescentes Y hace un tiempo que le hice una nota ¿Cómo anda la marca de ropa? ¿Sigue bien? Ah, hola, ¿qué tal? Muy bien, sí, muy bien Gracias Bueno, Candela Contame tu personaje Porque cada una interpreta más de un personaje, ¿no? Sí, todas tenemos como dos monólogos En donde interpretamos a dos chicas diferentes Bueno, a mí me toca contar la historia de una chica Que, la de Facebook Que está buscando la foto de perfil Que pobrecita se pasa todo un día buscando la foto Bueno, está buenísimo Y hay otro que se trata de una chica Que sus padres son bastante complicados con ella Y la solución que toma es tomarse una pastilla No puedo contar el final Pero bueno, es bastante explosivo O sea, que es una chica que sufre Porque por todo lo que está viviendo Y que tiene a su alrededor Exacto, y toma una decisión que Nada, que ya la van a ver Muy bien Bueno, próxima presentada Ángela Torres ¡Bravo, Ángela! Bueno, la niña mimada de Solamente Vos Gran éxito de 2013 Y también este año la vemos en tu cara Me suena fabulosa Fabulosa, realmente Bueno, contanos de tus personajes Yo hago una chica De Estados Unidos Yo miro a él para que me va probando De Estados Unidos Que veo que le hacen bullying Que quiere ser parte de un grupo Al cual ella claramente no pertenece Y no le hace bien Y después hago una chica Una china Que está en una fábrica Que la explotan Que trabaja 20 horas por día Así que nada En todos los extremos Y eso Está bueno Está increíble Ahora debe ser fantástico Lo que están viviendo, ¿no? No, es impresionante Yo no lo puedo creer Y aparte Siempre lo digo Desde que empecé esta obra Me cambió mi forma de ver las cosas Realmente es increíble Claro Buenísimo Bueno Llega el turno de Manuela del Campo Aplausos también, ¿eh? Ella es la Natalí de Casi Normales Cinco temporadas en cartel en Buenos Aires Realmente Casi normales Que por suerte Vuelva a estar en cartelera Así que pueden volver a verla Bueno Contanos, Manuela Bueno Mi persona Mi chica Es una chica Que la llevan para su cumpleaños De sorpresa A un hospital Para hacer una cirugía estética De la nariz Y Por sus papás El regalo de sus papás Es una chica de Irán Y cuenta como A partir de eso Le cambia la vida Porque su nariz era parte de su De su personalidad Y le ayudaba a convivir Con todas sus situaciones en la vida Y Y cómo le cambia la vida a esto Y Después, por otro lado Hago otra chica que Que está embarazada Y Reflexiona Y Se cuestiona Cómo va a ser su vida A partir de este bebé Qué va a ser Y todas las preguntas que vienen A partir de eso Claro Y también me decía entonces Fernando Que hay música Recién escuchábamos Uno Uno de los temas Hay puestas musicales Es como un show Un gran concierto En donde Hay un despliegue De Más en modo concierto Donde estamos todas Mostrando nuestras criaturas emocionales A través del El baile De la música Qué divino Bueno, muchas gracias Pasamos ahora a Martina Martina Juncadela ¿Qué tal Martina? Otro aplauso gigante También Ella es una actriz De una gran trayectoria En el cine Tenés 14 películas ¿Eh? Qué bárbaro Tan chiquita Bueno Contanos Martina Bueno Mi chica Para seguir con La jerga Es una Me tocaron dos roles Una chica es Como decía Fer O sea Mi parte O sea Vivo en África En el Congo Es una chica Es una chica Que representa Como una explosión Muy de la actualidad Que sucede en el Congo Una chica Que cuenta Cómo sobrevivir Siendo esclava sexual Da ocho reglas Es muy personal Digamos Es una chica Que habla desde el corazón De sus experiencias Y la Y otra chica Es una chica Que es víctima De trata de blanca Así que Está Los dos temas Se relacionan un poco Pero son bastante distintos Los monólogos Ya han tocado Dos temas fuertes Pero también muy actuales Y que pasan acá Acá En la calle Ya están también ¿No? Por eso El monólogo De la chica Que está En trata De personas Este Está Digamos Es una chica de Bulgaria Pero es algo que sucede En todos los países En todo el mundo Así que No sé Es bastante interesante eso Martina Qué divino ¿No? La experiencia También Sí Increíble Como decía Ángela Siento que Nunca había estado Así en una obra Que incorporara música Y baile Y tantas cosas Siento que se une todo Con lo que son los monólogos Y es algo muy único Claro Divino realmente Bueno Muy bien Pasamos ahora Delfina Chávez Otro aplauso Delfi Ella es modelo Fantástica Que está comenzando También A desarrollar su vocación Contame Delfina Cuáles son tus personajes Bueno Yo tengo un personaje Que ella En realidad Se opone A que le digan Cómo se tiene que vestir Que habla como que Desde el lugar De muchas mujeres Alrededor del mundo Que son juzgadas Porque se tienen Capaz de mujeres Que se tienen que tapar mucho Claro Como otras mujeres Que capaz son juzgadas Que acá pasa mucho En Buenos Aires Que le gritan Por vestimenta que tiene Capaz por muy corta Muy destapada Así que ella Se opone a todo eso Y rompe un poco Con todas esas reglas Que se pone mucho En la sociedad Buenísimo Bueno Supongo lo que debe ser Estar en el teatro Con todas ellas Con Fernando No La verdad que aprendí un montón Y al lado de Bueno Grandes Que tienen mucho recorrido Así que aprendí un montón Bueno Buenísimo Mucha suerte Y pasamos finalmente A Katia Katia Martínez Te han puesto como heredera de Ciro Mirá Qué dirá tu padre ahí Heredó el rock Y tiene por supuesto Su propia impronta Y una personalidad fantástica Katia Contanos Bueno Uno de mis personajes Es una chica Que está en un pijama party Con sus amigas Les cuenta la situación De estar con su novio Ella es virgen Y va a tener relaciones Y va contando Como todo lo que va sintiendo Porque no se anima A decirle Que se ponga un preservativo Entonces Cuenta como Como se siente una tarada Y un montón de cosas Que le van pasando Y después bueno Otro monólogo Que es El otro extremo Es una chica africana Que está huyendo De una tribu Que le quiere hacer algo Que ya está totalmente En contra Y bueno Habla con Dios Y le dice Le plantea un montón De cosas Que ella Llegó a conclusiones Y no puede creerlo Que Dios permita Que le hagan eso En su cuerpo Lo que tiene De fantástico Muy bien Las todas Aparte están todas Absolutamente Con sus personajes Y se nota Se percibe Que están Realmente Felices Digo Esta especie De recorrido Por tantas situaciones Por eso yo digo Esta obra va a ser No chicas La van a ir a ver No una vez La van a ir a ver Varias veces Seguro Pero aparte Sabes que también Lo que siento Es que va a ayudar Mucho A las chicas Adolescentes Y a los chicos A entender a las chicas También Ojalá La otra vez Hablábamos Cuando salieron a la venta Las entradas Que bueno Hubo como una Una recibida Un recibimiento Muy 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 positivo Hablábamos como que Empieza a tomar sentido También Porque es un poco Una obra Que tiene algo Que ver con Digo el teatro Por supuesto Que está para Para ayudar A la sociedad Siempre Siempre No es un espacio De entretenimiento Y nada más No Y empieza a tomar sentido Que se empiecen a acercar A ver las historias Que les pueden pasar Que le pasan A estas personas Digo Criaturas emocionales Somos muchos Por suerte Entonces Estamos muy ansiosos Por de verdad Poder Creo que Toda obra de teatro Se complica Cuando tiene su audiencia Pero creo que En particular Criatura emocional Necesita De sus espectadores Para que de verdad La magia suceda Y tome sentido Todo esto que estamos haciendo Sin dudas No Va a ser un ritual Yair Ahí va Todo el mundo va a cantar Van a conocer las canciones Por supuesto Hay uno de los temas Que estábamos escuchando recién ¿Cuántos temas hay? Son cinco temas Ah, cinco temas Ah, bueno Entonces Superproducción Sí, sí, sí Hay todo un despliegue Las chicas están muy entrenadas Nos entrenaron Nos entrenaron en realidad Es increíble lo que hacen No, buenísimo Fernando Hay Que a vos me decías de algo De la solapa del libro Sí, hay un prólogo del libro Sí Que nosotros una parte de esta La usamos Y que me divertía leerlo un poco Pero dale Sí Habla de lo que creo que es Una criatura emocional Y es lo primero que le leí a las chicas Cuando las convoqué Este director Qué maravilla Acá que tenemos Querida criatura emocional Bueno, la adaptación está mexicano ¿No? Por ahí algunas palabras Que suenan un poco lejanas ¿Sabes quién eres? Escribí este libro Porque creo en ti Creo en tu autenticidad Tu excepcionalidad Tu intensidad Tu furia Me encanta que te pintes el pelo de violeta Que te subas tu pollera corta Que pongas tu música a todo volumen Mientras tarareas de memoria cada palabra Me fascina tu inquietud y tu ansia Sos uno de nuestros mejores recursos naturales Posees una vitalidad y energía indispensable Que si la soltás Puedes transformar, inspirar y salvar al mundo Sé que a veces cansemos sentir mal Como si ser adolescente fuera estar temporariamente trastornada Nos acostumbramos a callarte, a juzgarte A no tenerte en cuenta A pedirte a veces incluso a forzarte Que seas infiel a lo que ves y sabes y sentís Nos asustás Nos recordás lo que tuvimos que apagar O abandonar en nosotros para adaptarnos Nos obligás por el solo hecho de existir A cuestionar, despertar, a volver a entender A veces pienso que te decimos que te protegemos Cuando en realidad nos protegemos De nuestras sensaciones de pérdida y deslealtad de nosotros mismos Parece que todos quisieran que fueras de cierto modo Tu mamá, tu papá, tus maestros Los líderes religiosos, los políticos Tus novios, los gurús de moda Las celebridades, tus amigas En mi investigación para este libro Tropecé con una estadística muy preocupante 54% de los adolescentes dicen sentirse presionadas Para complacer a todos Pensé mucho en lo que significa complacer Complacer, encarnar el deseo o voluntad de otro Para complacer a quienes dictan la moda Pasamos hambre Para complacer a los hombres Nos exigimos algo para lo que todavía no estamos preparadas Para complacer a las chicas populares Nos terminamos portando mal con las que nos caen bien Para complacer a nuestros padres Nos empeñamos en mentir más de lo esperado Ahora, si buscamos complacer ¿Cómo vas a tomar la responsabilidad de tus necesidades? ¿Cómo incluso vas a saber cuáles son tus necesidades? ¿Qué vas a tener que destruir de vos mismo para complacer a otros? Creo que en el acto de complacer Vuelve todo turbio Perdemos contacto con nosotros mismos Dejamos de expresar qué queremos Dejamos de dirigir nuestras vidas Esperamos a que alguien venga a nuestro rescate Olvidamos lo que sabemos Hacemos que todo resulte agradable Aunque sea falso Tuve la suerte de viajar por el mundo En todos lados encuentro mujeres adolescentes Círculos de jóvenes Grupos de personas Que viven en tus casas Reunidas en la esquina de las ciudades Tomados del brazo Riendo, gozando, gritando Jóvenes electrizantes Veo cómo les roban su vida Amigas Cómo se niegan y anulan sus opiniones y deseos Veo también cómo este último llega a determinar en alto grado nuestra vida adulta Muchas mujeres que conocí por los monólogos de la vagina Aún batallan por reducir lo que se les silenció o se anuló en ellas de jóvenes Ya entradas en años luchan por conocer sus deseos Descubrir su fuerza y manera de ser Este libro es un llamado a cuestionar No a complacer A provocar Desafiar Atreverse A satisfacer tu propia imaginación y apetito A conocerte de verdad A asumir la responsabilidad de lo que sos A comprometerte Este libro es un llamado a escuchar la voz dentro tuya Que tal vez quiera algo distinto A lo que ya estás haciendo Es un llamado a tu naturaleza original de mujer De criatura emocional Para avanzar a tu paso Caminar a tu ritmo y vestir tu color Es una invitación a dejarte llevar por tu impulso O a ponerte a la guerra Hipnotizar septientes O a hablar con las estrellas Espero que veas este libro Como algo vivo Que lo uses para identificar Y vencer los obstáculos O presiones que te impiden ser una criatura emocional Quizá la lectura de estos cuentos y monólogos Te inspira a escribir y compartir los tuyos O a pintar la pared de tu recámara O a defender a los osos polares O a participar en clase O a informarte de la sexualidad O a exigir tus derechos Cuando tenía tu edad no sabía cómo vivir Siendo una criatura emocional Me sentía extraña Y así me sigo sintiendo todavía No creo que esto tenga que ver mucho Con el país donde crecí O el idioma que hablo En este libro vas a conocer mujeres de todas partes Algunas viven en pueblos remotos Otras en grandes ciudades O suburbios elegantes A unas les preocupa poder permitirse Las zapatillas de moda A otras volver a casa Luego de dos años con mezcladas sexuales Algunas se preguntan Si van a ser capaces de matar A un supuesto enemigo Otras están a punto de matarse a sí mismas A otras les desespera No tener que comer Y otras más No pueden evitar pasar hambre Muchachas del Cairo Qua, Young, Sofía Todas ellas, todas ustedes Viven en este planeta hoy en día Creo que sea cual sea la nación Ciudad o pueblo Donde viva físicamente Habitan un paisaje emocional similar Todas vienen Del país de las jóvenes Ahí nacen con esa viveza Ese afán sincero de devorar Probar, conocer, desafiar Pero entonces llegan los grandes Con sus reglas, sus indicaciones Ellos les enseñan a rebajarse Para que todos se sientan más cómodos Les enseñan a no sobresalir Hacen que se comporten Ahora que ya soy más grande Por fin conozco la diferencia Entre complacer y amar Obedecer y respetar Me llevó muchos años Aceptar que yo era diferente Vivaz, intensa No quiero que vos tengas Que esperar tanto tiempo Guau, que bueno, eh Lindísimo realmente Bueno, ya que estamos En la feria del libro Le vamos a pedir después Quienes quieran entonces Comprar el libro Comprelo Claro Y a las chicas pueden firmar ¿No? Ejemplares como no la tenemos A la escritora Pero tenemos las chicas Que van a ser La voz de muchísimas chicas Creo que No sé si alguien quiere Algo decir Que haya quedado en el tintero No, yo que estoy Completamente feliz De hacer esto Es un proyecto increíble De verdad Espero que la gente Que la vaya a ver Se vaya pensando En todo lo que Les estamos mostrando Porque es un Muy buen Aparte creo Mirá Tienen que ir las chicas Los chicos Los papás Los abuelos Los hermanos Todo el mundo ¿No? También creo que Tienen que ir todos Entregados A hundirse En lo que van a ver Sin ningún prejuicio Sin ningún ir Y darse cuenta Que es una realidad Y que estamos todos Acá mostrando algo Que pasa Y que a todos De todos Nos podemos sentir identificados Así que Y me parece que Esa también siempre Es la base Del género femenino Nosotros siempre Damos una mano Y ahora Este Me parece que es como Una aposta Interesantísima Esta que están por pasar Chicas Bueno Fernando Fernando Dente Lo mejor Director Fantástico Muchas gracias Vamos a aplaudirlo A decirle lo mejor Gracias A todas las chicas Y ahora vamos a correr La mesa No se atropellen Con tranquilidad Porque van a poder Todos acercarse Y ellas pueden firmar Muchísimas gracias Gracias a vos Vamos a nombrar A los productores También La producción de casi normales Con Palermo Films Que están trayendo Criatura emocional De una manera Increíble Buenísimo La gente de Palermo Mirá que dos cosas buenas En cartelera Exactamente Buenísimo Bueno Entonces con tranquilidad Ahora hacemos todo Gracias 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 No creo en el amor Mi madre Todo bien Mi padre Es un solo Para querer purpose Y De una manera De una manera Que va a ser Un solo Para querer eine Para adhornale Por padres Pero se puede Elleta Por siempre size stands Gracias por ver el video.